Hola familia, estamos hoy en Málaga, mira, mira quién está aquí, Milena Hoyos, Zafiro de la compañía y tenemos a nuestra amiga becaria que quiere hacer grande sus sueños, que quiere ser diamante de Organogol y fíjate, estamos trabajando en equipo, chicas, ¿alguna experiencia que queráis compartir de hoy, de hace un ratito? Bueno, es interesante aprender de Zafiros y escoger experiencia para poder formar parte de este grupo que es muy interesante, aporta mucho y creo que sirve para aprender, es muy bueno Sí, qué bueno, genial Estamos aquí con Elena Correa, la hija de José Antonio y Alicia de verdad que es impresionante lo que ella está aprendiendo dice, ayer nos dijo que era muy fácil prospectar para ella próximamente tendrá 18 años y se está formando y como dijo el abril, es becaria, está aprendiendo como en la universidad entonces nada, vamos con todo, que todo es posible Fíjate qué bonita, ¿no? porque tienes una historia aquí de una persona que ya tiene éxito y de una persona que quiere aprender a tener éxito solo 17 años o sea, si tú, no tengas excusas, por favor porque si una persona de 17 está aprendiendo y está ya esperando que llegue la fecha de su cumpleaños para entrar, ¿verdad? está aquí, no pone excusas, simplemente dice tengo ganas de hacer grandes mis sueños y quiero aprender de los mejores, por eso me voy con Milena ¿dónde se va? A Málaga, pues a Málaga me voy con ella pues mira, ahí estamos aprendiendo con todos y la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en el camino a Diamante vamos a por ellos vamos a por ellos